Frecuentes robos se vienen presentando en el barrio Suba de la ciudad de Quibdó, que tiene preocupados a los habitantes y transeúntes de este sector de la ciudad. El presidente del barrio dijo a CNC Noticias que ha estado solicitando seguridad para su barrio y al mismo tiempo está esperando la respuesta de redes del Chocó frente a una solicitud o petición que realizaron sobre un tubo que necesitan para el sector. Solicitamos a la policía la posibilidad de instalación de cámaras de seguridad. Ellos nos expresaron que eso era con la alcaldía, que era la que maneja ese tema, pero la alcaldía no tiene recursos para ampliar el programa de instalación de cámaras. Entonces eso se convierte como una especie de círculo vicioso. De todas maneras, nosotros como comunidad también hemos venido tratando de ver cómo colaboramos solidariamente y ya los vecinos han venido instalando sus sistemas de seguridad, por lo menos de cámaras, a nivel de sus casas y eso facilita un poquito, atenúa un poco el impacto. Pero igual la presencia de la autoridad es lo que en última define la situación. Esta es una información con José Kleiner Palacios para CNC Noticias. Gracias. 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 Gracias.